Y la microbiota que a mí me fascina, porque somos más bichos que seres humanos. Tenemos un zoológico de bacterias y de cosas ahí que viven malamente, dependiendo de cómo lo cuidemos. Eso es maravilloso, es mi tema, Gustavo sabe que la caca es mi tema, es que me encanta. Además, hablando de la neurociencia, a veces es muy soberbia, estudiamos el cerebro y tal. Pues mira por dónde la caca te va a dar más información. Hay que también mirar a la caca. Bueno, yo estábamos en un proyecto de caca y me fascina, me han pasado dos años estudiando eso. ¿Por qué? Porque la microbiota la medimos con la caca, por eso lo digo. Pues tenemos cien veces más bichos, como tú dices, que células. O sea, que somos más bichos que humanos. Sí, hay un investigador, John Cryan, que nos define como máquinas ambulantes de bichos. Somos el transporte de tantos bichos. Y ahí, por ejemplo, es lo que te decía, que ahora lo que está demostrando la ciencia es que influye tanto el estilo de vida. O sea, la salud cardiovascular y la dieta. Porque si la dieta, con la dieta hay factores genéticos también. Pero con la dieta y con el ambiente, por ejemplo, hemos tenido animales o no, la contaminación o no, el estrés. Pero la dieta regula, sistema endocrino, todo lo que es hormonal, y eso ya nos habla mucho de cómo nos sentimos, ¿no? Endocrino, inmune. O sea, la repercusión directa con el sistema inmune es directa, sobre todo en niños, pero a lo largo de nuestra vida. La inflamación, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas es bestial la importancia que tiene. Ha dado un vuelco a la investigación de Alzheimer, de la microbiota. Y en el sistema nervioso central. Entonces, hace poco, un año, salió el primer estudio que demostraba la vía anatómica entre intestino y cerebro. Entonces, la serotonina, ¿cómo se forma la serotonina? Que es un neurotransmisor, que es lo que utilizan las células para comunicarse, lo manda directamente al cerebro. O sea, es que podríamos hablar de subestaciones, que es solo un centro con cerebro, corazón, estómago. Fíjate, en la medicina china se los juezcalde. No, el útero, el útero, el útero, el útero es maravilloso. Yo creo que se está involucrando, se estudia la relación que tiene con memorias afectivas. Que se ha hecho estudios en ratas de quitarles el útero y ver cómo aprendían o no aprendían en su relación y cosas cognitivas. Eso es increíble. Pero, ¿cómo nos seguimos empeñando en mirar así? Y no solo eso, que claro, si esto tiene esta implicación de esta red entre tú y yo, o sea, quiero decir, aquí estamos intercambiando muchas cosas que no vemos. Es que además vivimos, o sea, nuestro cerebro está en una caja oscura, ¿no? Tenemos unos sentidos que son limitados. Ni vemos todo lo que hay, ni otro. Y luego pasa de más por todos estos tamices y estos filtros y estos no sé qué. O sea, ¿qué sabemos de la realidad? Totalmente. ¿Dónde estamos? Estamos en una pecera. Todo está en la mente, ¿no? Decía el egoísmo. Y es verdad, lo que nos llega, cómo se procesa la información. Hasta que yo soy consciente, ya me la han dado muy masticada. Sí. Pero todo eso es nuestra representación interna del mundo, ¿no? Claro. Y sí, lo que dice la ciencia ahora está abriendo mucho más, ¿no? Pero siempre ha estado esto de que mirando por una lupa vemos más. No, yo creo que hay que, pues eso, no es solo en eso, por ejemplo, mira, la investigación está dando pasos gigantes desde que China se ha metido tecnológicamente. ¿Ah, sí? Han invertido en investigación millonadas, han comprado laboratorios enteros de Europa y Estados Unidos los han llevado allí, aprovechando mucho que en Europa se invierte poco y en España. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la tecnología, estos equipos inmensos, y ellos que tienen otra visión. ¡Hombre! Entonces, está hablando... La medicina china, o sea, es... Pues están dando pasos agigantados en eso, en lo de la microbiota. ¿Y aquí cómo estamos, por favor? Pues aquí es un poquillo... Por eso no nos vamos a meter en este puerto, pero este gobierno y esta gente que quiere... Uno y otro, ¿eh? A mí todo me parece un poco igual. Sí. No, pero quiero decir que... Muy mal en... De la Ayurveda, de la medicina china... Ah, bueno, no, no, claro. Eso es una pena. Esto es una pena. Eso es una pena, porque... En otros mundos se están abriendo, ¿no? La pseudociencia, y en un periódico nacional leía, ¿no? Terapias de las que tienes que salir corriendo y tal. Pues no sé qué, tal, 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 tal... Mindfulness, no sé qué, porque son... Sí, no sé qué. Entonces, antes de decir una cosa así, fórmate un poco. Yo creo que hay que tener control y creo que las cosas de la salud son muy serias y que hay gente que a lo mejor abandona unos tratamientos frente a otros. Yo creo que todo tiene que ser complementario. Yo no me volcaría solo en uno, ni en uno ni en otro. No, claro, pero tener más opciones. Pero de ahí a demonizar esto y decir, no, esto es esotérico. No, pero querer meter la meditación en yoga, en... Sí, fíjate. Chikún, ¿no? Bueno, asesoría china. La acupuntura se salva un poco porque hay más artículos. Yo creo que también porque está china detrás. Hombre, claro. Entonces, si los chinos están haciendo en investigación de microbiota y enfermedades, por ejemplo, alzheimer, son increíbles. Son top, top, son top. Hay que aprender chino, don Nazaret. Hay que aprender chino. Bueno, a mí me encanta chikún. ¿Sabe chino? No, no, me encantaría. Me encantaría. A mí me llamo chino y me gustó mucho. Pero mi pareja hace chikún y es por eso el taichita, ¿no? Y entonces le ves eso, ¿no? Los ejercicios, lo que te cuenta, te dices, joder, qué visión. Sí, sí. Qué visión. Qué maravilla. Es que... Y además ellos hablaban, ¿no? Eso ya del intestino y del hígado, ¿no? Pero también la medicina sufí, ¿no? Es uno de los lataif, ¿no? Y ahora se ve que el hígado en alzheimer tiene una importancia increíble, ¿no? Relaciona a todos los órganos con las emociones, ¿no? Exactamente. El miedo, los riñones. Y la dieta. ¿Cuál sería el mejor alimento para el cerebro? Pues no, se saben los peores. Los peores. Y mejor no. Los azúcares, el azúcar es muy malo. Azúcares, vía también neurotransmisores, son estresores. Ahí es para la amígdala. Sí. Entonces eso, la amígdala se come o las pañeras de chocolate así a dos carrillos. Los probióticos los relajan. Y las cosas crudas le gustan. Le gustan. Algo que se ha visto bastante es que consumimos mucho gluten. No significa que no haya que tomarlo, ¿no? Pero el consumo excesivo de gluten que tenemos hace que en nuestras capas del intestino se generen los poros, ¿no? Y se filtra. Se filtran excrementos, ¿no? Las cosas que ya debían ser desechadas en el torrente sanguíneo. Y eso produce que el sistema activa, el sistema inmune se active. Entonces, aunque no seamos celíacos, sí que dicen que habría que reducir. Yo estoy ahora de descanso. Llevo ya 15 días. Pero es que vivo con un italiano y es un poco difícil. No, pero se nota ahí de cómo te desinflamos. Es una maravilla. Sí, sí. Yo hago descansos, claro. Luego me como mi pan y todo. De masa madre es riquísimo. Pero ahora estoy un mes sin gluten. Ah, mira, qué bien. Yo he hecho temporadas también muy buenas. Azúcar ni para la microbiota ni para el cerebro. Ni para el corazón, me imagino. Ni para el corazón, claro. La que tiene el corazón con el cerebro es increíble. Lo que viene bien aquí, viene bien aquí, viene bien aquí. Los factores de riesgo cardiovascular son los mismos que los factores de riesgo de demencia. Guau. Fíjate, se habla mucho, ¿eh? Son los mismos. Ya se sabe mucho y seguimos aquí como... Todavía no se ha transferido tanto. Y sabes también, cosas que a veces hay tanta cantidad de información que al final no te llega mucho. Porque todos los días aparece alguna noticia científica. Entonces, por eso yo creo y defendemos y aquí hacemos muchos cursos de divulgación científica dentro de la universidad. Un curso maravilloso de la neurociencia que además así ha explicado por ti que es una maravilla para cualquiera. Sí, lo de ellos nos lo pasamos muy bien. Taruga, que yo soy de letras. Bueno, lo hacemos sí, además está online, ¿no? Porque ahí tenemos gente en Sudamérica y tal. Porque damos mucha información y la gente va parando el vídeo. Pero repasar todo lo que era el cerebro, cómo funciona, pero siempre desde la perspectiva que yo quería. Que es de qué nos sirve esto para conocernos. Claro. Luego otro de neurociencia y la meditación. Está siendo muy bonito. Y otro de interacción cerebro-cuerpo. Qué bueno. Y eso a mí me fascina, ¿no? O sea, el cerebro y el corazón tienen que comunicarse para que nosotros percibamos la realidad. Y fíjate qué bonito es esto. El sentido del yo en la insula está modulado por el corazón. ¿Cómo? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Pues cada vez que nosotros emitimos un latido cardíaco, cada vez que late el corazón, manda una señal al cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro responde o no. No siempre responde. Cuando responde, el cerebro se silencia. Cuando responde, estamos en un momento que no es tan yo, sino estamos más en observación. Cuando no le responde tanto, cuando se hipersincroniza, se comunica mucho, estamos muy en el yo, yo, esto, yo, esto me gusta, esto no, esto no, me siento yo. Siempre desde el yo, o sea, yo no veo ese armario, sino yo viendo el armario, no el armario en sí. Cambia mucho la perspectiva de quitarse un poco de en medio, que esa también es otra que hay que hacer en énfasis. Quítate un poco de ahí. Somos tan narcisistas. Cuando estamos diciendo que influye en nuestro cerebro la microbiota, son los bichitos que tenemos ahí, la salud cardiovascular, la respiración, ¿no? Y luego la gente dice, yo he decidido, yo soy tú, no sé dónde has quedado, porque somos un conjunto, una relación simbiótica entre lo que tenemos dentro y nuestro cuerpo. Porque, ¿qué diferencia hay entre yo y los que están ahí dentro? O sea, ¿dónde estás tú y tú has decidido? Digamos que se ha decidido entre todos, ¿no? Entonces sí, hay que quitarse mucho de... Hay que poner aquí a algunos mandatarios, me imagino así, a Trump y a algunos... No, 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 bueno, ahí fliparíamos... Fliparíamos, fliparíamos, ese es el siguiente proyecto. Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me gustan los estudios de la neurociencia y la meditación, es que nos damos cuenta de lo errática que es nuestra mente. O sea, volvemos a lo de antes, ser más humilde. Ser más humilde. O sea, yo al final de mi investigación, cuando me he ido a los cursos... No creer en todos esos discursos... Totalmente, el yo ese. Y le digo siempre a los alumnos, bueno, que sepáis que habéis pagado para saber que sois tontos, que mentís y que sois una mierda, por así decirlo, porque sois la caca, pero no se os va a devolver el dinero. Porque es verdad, y al final uno sale de allí diciendo, oye, que no hay algo porque es el cerebro. La gente ve el cerebro porque al final es uno mismo y dice, claro, tú cómo ofensas el cerebro. ¿Qué dirías a esta gente que está aquí, en esta web de desarrollo personal, de MyFoodland... Que me gusta mucho, que es que... Que también ha dado, digo, ¿qué les dirías? No sé, algo... No, pues que me gusta mucho este tipo de iniciativas porque yo creo que hay que cuidarse mucho, que los que hemos estudiado Alzheimer tanto tiempo nos damos cuenta como cuando ya no puedes hacer nada, uno mira atrás y dices, cómo no he cuidado mi cuerpo, cómo no he cuidado mi mente, cuando uno ya se enfrenta a una enfermedad como puede ser Alzheimer, y ahí se ve como la factura que nos ha pasado al estilo de vida. Y... Que se pongan a meditar. Meditar o hacer ejercicio. Para hacer ejercicio, sí, claro. Ejercicio previene mucho, o sea, que respete su mente, su cuerpo, que lo cuide, porque de verdad no es el hablar porque meditar está bien y eres más guay, más no sé qué. O sea, desde el punto de vista clínico, desde el otro lado, jo, dices, si yo pudiera haber evitado algo... O sea, no me querría yo ver en esa situación, porque yo los he visto, ¿no? Cuando vienen y ya no puedes hacer nada. Y que al final, pues, lo que cuentas es cómo has vivido tu día a día, ¿no? Y entonces ver que esto es una maravilla, lo que tenemos... Un vehículo maravilloso para... Maravilloso que tenemos que conocer y que no sabe nada. Sí, sí. Yo lo he comprado mucho desde que he tenido a mi hija, ¿no? Como un niño, pues somos... es un niño, no sabe, tiene que aprender y... Y sobre todo es ser más humilde que está mucho... Y la mente es como un universo, ¿no? Es como somos el holograma de... Me gusta mucho el concepto holograma. Fíjate que ahora se conoce el ser humano, una descripción que me encanta de Rosenberg, holobionte. Holobionte. Tiene su vida, el intestino, el cerebro, todo... Somos una interacción de vidas. De vidas. Holobionte, me encanta. Y luego las otras vidas, o sea que... Y luego lo que haya que ni la sabemos que... Interdependencias estas. Que habrá y la interacción y cómo interaccionamos con las personas. Luego todavía vamos a hablar un día sobre... Vale. Las nuevas formas de interacción. Pues mira, dame la mano. Trato hecho. Nos estamos pasando una cantidad de microbiota lo mismo. Sí, yo me la llevo a casa la tuya. Y luego nos vemos la caca. Y nuestros campos electromagnéticos aquí están interaccionando. Claro, claro. Entonces, ¿solo nos estamos comunicando por la palabra? Venga, ya. Hombre, ya. Y luego llegas a sitios, vas con gente y tú percibes cosas. Totalmente. Como receptores de campos. Bueno. Bueno, y ahora nos estamos compartiendo... Y millones de microbiota. Gracias. Me quedan un mogollón de cosas. De verdad, hagamos un problema. Muchas gracias. Chao. Chao.